La encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares se aplica en 4,992 viviendas de Coahuila para obtener información sobre las condiciones socioeconómicas y patrimonio de las familias, informó Saray Arroyo, delegada del Inegi en el estado. Es una encuesta cuyo objetivo es proporcionar información para tener un panorama estadístico sobre el comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto al monto, su procedencia y su distribución. Es un insumo muy importante para todos los usuarios de información, incluyendo el sector público, para poder realizar políticas públicas en el que vayan focalizados. El sondeo desglosa la procedencia de los ingresos familiares, si es por trabajo, transferencias gubernamentales, rentas o de cualquier otro origen, dentro de un estudio que lleva siete días. Tocan diferentes rubros. Rubros como, por ejemplo, un cuestionario de hogares y de viviendas, un cuestionario para personas de más de 12 años, un cuestionario para los negocios del hogar, un cuestionario para gastos del hogar y un cuadernillo de gastos diarios. Ahí el informante registra cuánto y en qué rubro se está gastando día con día, para que no se le olvide, pues lo va llenando durante los siete días que nosotros lo visitamos. Se hacen preguntas sobre gastos en alimentos, bebidas y tabaco, transporte y comunicaciones, educación y esparcimiento, vivienda y servicios, cuidados personales, limpieza y cuidados de la casa, vestido y calzado, salud y transferencia del gasto. Por un lado conocemos los ingresos y por otro lado conocemos los gastos. Y así podemos obtener indicadores, por ejemplo, para estimar la pobreza multidimensional en sus diferentes ocho dimensiones, que es la dimensión del ingreso corriente per cápita, el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, la vivienda, acceso a los servicios básicos, acceso a la alimentación, incluso el grado de cohesión social. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Ernesto Acosta Sosa.